¡Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos nada más y nada menos que al trailer reacción de Black Widow, Viuda Negra, este personaje de Marvel Studios que nos dejó una despedida bastante triste en Avengers Endgame con esa muerte bastante sacrificada que la verdad le va a dar un buen pancha a esta película que sale en mayo de 2020. Ya se estaba hablando de una película de Black Widow de Natasha Romanoff desde hace más de 5 años y por fin en 2020 vamos a tener su película que dicen que va a coger mucho de Winter Soldier. Ya sabéis que en este canal tenéis críticas de casi todas las películas de Marvel y Winter Soldier a nivel cinematográfico me parece la mejor de Marvel tanto en guión como en los series que es, las coreografías que tienen, un peliculón en toda regla. Lo cual la verdad es que yo tengo bastantes ganas de ver esta película por ver un producto diferente de Marvel Studios a los últimos que hemos estado más acostumbrados quizás como Spiderman Far From Home o películas también, en este caso como Capitana Marvel que han sido más películas de acción y que no han pasado y no han tenido un gran peso, quitando como es obvio la saga de Vengadores. Entonces, ver esta clase de películas dentro de Marvel Studios a mí me gusta porque es aventurarse a estos nuevos campos donde las grandes técnicas cinematográficas destacan sobre todo. Y aparte pues me gusta mucho y quiero saber del origen de Natasha Romanoff que es un personaje siempre que ha estado muy misterioso a lo largo de toda la carrera de Marvel Studios a nivel cinematográfico porque los cómics ha dado siempre muchísimo más y de hecho en esta película vamos a ver a Red Guardian, a Taskmaster que es el villano, vamos a ver a la nueva supuestamente Black Widow que es Yelena. Y bueno, vamos por partes como siempre digo en mis vídeos como iría Jack el Destripador. Lo primero este es el póster oficial que ha salido de Viuda Negra, el póster con el que se va a promocionar mayoritariamente la película, la película sale en mayo de 2020 y sin más, dicho esto, la directora es una directora australiana, se llama Kate Sordland que si no la conocéis hay una película suya alemana que se llama Lore que está bastante bien. Por lo demás, su cinematografía no es que destaque mucho pero no es una mala directora, ojo, tiene creo que 51 años y bueno pues veremos como se va a aventurar esta película que más que de acción se tratará también de espías, etc. Así que sin más, no me enrollo tras esta introducción, vamos al trailer de reacción que ya os digo ha salido una muy mala hora y yo estoy aquí que me he levantado para estudiar y he aprovechado para hacer el trailer de reacción y he dicho mira, ya sabéis que los trailers de Marvel siempre sorprenden, salen cuando menos te lo esperas. Se habló para el 6 de diciembre y al final sale hoy 3 de diciembre. Sin más, vamos a ello y bienvenidos a todos y todas. Let's go. Me gusta la introducción. Me gusta la introducción. Heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. So what do you know? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's going to be a hell of a reunion. Still fits. Family. Back together again. You got fed. Back İnstead. Sí, señor, sí, señor. Si yo os digo, mira, voy a destacar este tráiler con una frase. Sobre todo, del primer y segundo acto, quitando el último, si yo os digo, yo le pongo otro traje, otra actriz quizás, y otros detalles, no parece un tráiler de una película, por así decirlo, de superhéroes o de Marvel Studios, parece, de hecho, a mí me da la sensación tras ver el tráiler, ver una especie de secuela de Misión Imposible, ¿no? Porque coge mucho de Misión Imposible estas películas de espías, etc. O sea, muy buena noticia, me ha gustado mucho el tráiler, sí que es cierto que hasta este momento, hasta el momento de la nieve, hasta el minuto 1.13, prácticamente la película, digamos que su último acto final, sí que dices, ya aquí sí que se nota que es de Marvel, es de Marvel esta película, pero que me gusta mucho porque esta película va a tener mucha identidad y va a tener, creo, por lo que se está viendo, mucha libertad creativa para hacer una película fuera del tono que nos tiene acostumbrados a la película. Marvel Studios, no sé si me llegáis a entender, de ahí a que me llame tanto la atención, aparte ya os digo que a mí Natasha Romanoff es un personaje que me llama mucho la atención, sabe mucho de ella y que Scarlett Johansson me parece una grandísima actriz, que de hecho ha hecho hace poco una película de amor con Adam Driver, que dicen que es la mejor interpretación de su carrera. Pero bueno, vamos a ver detalles, hemos visto a Red Guardian, interpretado por David Herbull, que ya sabéis, hace de este policía en la serie mítica Stranger Things, y bueno, la música también me gusta mucho, la puesta en escena, las escenas de lucha y de acción, para mí cogen mucha emisión imposible. Aquí la vemos con el traje blanco de camuflaje, que esta será una de las partes finales de la película, aquí vemos la habitación roja, y bueno, veamos aquí Taskmaster, que la verdad es que ese movimiento con el arco me recuerda mucho a Ojo de Halcón, ¿no? Que bueno, no sale mucho, se lo guardarán imagino para la película, y aquí vemos, no sé si en su origen, aquí justo en esta primera escena, que es en Rusia, porque Red Guardian es de Rusia, creo que aquí imagino que estará en Rusia, por la nieve, por el tono, tiene toda la pinta. Que me encanta como David Herbull ha, bueno, como ha sido la caracterización, y aparte creo que es un papel que le va como anillo al dedo, y creo que va a ser el personaje que meta un poquito, ¿no? Quitando lo serio y lo bestia que es y lo animal, un poquito el humor en esta película, porque la película va a tener humor, eso es así, hasta Winter Soldier tiene, eso sí, muy poco, tiene muy poco humor, y es un humor muy elegante, nada forzado, sale completamente natural, y son en escenas que no son trascendentales para la trama, lo cual, eso es lo que yo espero de esta película, ¿vale? Seguimos viendo, aquí lo vemos, con el traje, ya os digo que el nivel técnico de la película, que es fotografía, y si os dais cuenta, el tono de la peli, ¿vale? El color de la película parece que no, pero el color de la película parece una tontería, pero se nota que no es un color como otras películas de Marvel Studios, que los colores, quizás rojo, naranja, verde, son más vivos que nunca, ¿no? Tiene un tono, tiene ese ambiente de película de espías, y eso es lo que me gusta, y bueno, quizás la escena así más espectacularista, y esta, ¿no? Pues es esta de Natasha cayendo en picado, que sería la escena más parecida a una escena de superhéroes o superheróica, ¿no? Pero ya os digo que esta película coge mucho de Misión Imposible, coge mucho de películas de espía, hemos visto una escena que me recuerda muchísimo, Misión Imposible Fallout, que es la escena que se van en la moto, creo que es. Ahora lo veremos, y esto es puro cómic, ¿vale? Esto de que Jelena y Natasha se peguen y luego acaben queriéndose, esto es puro cómic, esto sale en los cómics y me gusta mucho. Aquí es donde imagino que se conocerán, sabrán la una de la otra, y aquí vemos las coreografías y luchas tan guapas, que me recuerdan muchísimo a Winter Soldier. Este Alejo Hanson, como siempre, sapó como Black Widow, y aquí, mira, esto no me digáis que esto no es Misión Imposible, esto es Misión Imposible 100%. Y encima, si os dais cuenta, con la misma toma de cámara, que se ve como la cámara va subiendo poco a poco, vemos como la moto gira, en un giro de 180 grados, y va hacia el otro lado, y la cámara desde arriba enfoca a la moto y a la calle, y a la calle en particular, yéndose. Pues encima son calles así, no sé si será París, no sé, no sé qué ciudad o país será, pero son calles muy pariseñas, si os dais cuenta, calles estrechas, muy arquitectónicamente bastante bien detalladas, y bueno, la escena de la avalancha que va a ser la leche. No sé, creo que vamos a estar posiblemente ante una buena película de Marvel Studios, tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo, el trailer ha cumplido sus expectativas, pero bueno, ya veremos luego como es el producto final, que puede cambiar mucho la cosa, todo lo que os había hablado, se cumple en el trailer, e incluso con más, yo me esperaba, no sé por qué, tal como estaba Marvel últimamente, me esperaba incluso más humor forzado, y no hay, prácticamente hay un chiste, y no es ni un chiste, es un comentario, y eso me gusta, me agrada, me mete hype, no voy a engañaros, podemos estar ante una gran película de acción, no solamente de acción, sino de espías, y encima me gusta mucho como juega la directora con este trailer, que primero nos muestra lo que sabemos, que es los Vengadores, la familia, ¿no? Porque Natasha siempre ha tratado a los Vengadores como su familia, y de hecho esta película, no quiero hacer mucho spoiler, porque os puedo fastidiar, yo me vuelo como va a terminar, y no va a terminar del todo bien ni mal, no sé si me entendéis, ahí lo dejo, ¿vale? Creo que en quien se haya leído algún cómic que otro me entenderá, bueno, y aquí vemos, pues lo que tiene una película de espías, vemos que se va, que está huyendo, aquí vemos a General Ross, que la está persiguiendo con su ejército, aquí vemos un cambio de identidad en toda regla con el tema del DNI, bueno, el DNI, o el carne de identidad, es que es 100% película de este estilo que hemos visto muchas, pero a nivel de Natasha, y de un personaje de cómic, ¿no? Así que bueno, yo creo que no hay nada más que comentar, me encantaría que me dejaseis un comentario, y por supuesto que fueseis sincero, si os encanta, que me lo dejaseis saber, si no os gusta también, y si os ha fascinado también, a mí no es que me haya fascinado, a mí me gusta mucho, ha cumplido mis expectativas, y tengo muchas ganas de verla ver, así que, ojito, ojito, porque podemos estar, no solamente ante una buena película de Marvel Studios, sino ante una de las mejores películas de acción, y de espías, y de este género, del año 2020, no solamente eso, que ante eso tenemos que, también, tener en cuenta que queremos disfrutar de una buena película de acción. Así que, las cartas están en la mesa, todo pinta que vamos a poder jugar la partida, ya luego veremos qué cartas nos salen cuando vayamos a la sala de cine. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, por supuesto, que apoyéis el vídeo con un buen like, que ayuda mucho, y lo compartáis con vuestros amigos y familiares, para ver qué opina, y tengo muchas ganas, no me preguntéis por qué de ver este combate de Taskmaster y Red Guardian, más que cualquier otro, porque creo que va a ser un combate brutal, creo que es Taskmaster, por lo que se ha podido ver, y también esta escena aquí cayendo la taza en picado, mientras se pega ahí con la merda y tal, que si os dais cuenta, no es que haya usado mucho armas, ha usado más el cuerpo cuervo, que es bastante peculiar y bastante curioso, lo cual, oye. Eso sí, mi sensación es que esta película, quitando que tiene el punch, ¿vale? Como digo, de la muerte de Natasha en Endgame, creo que llega un pelín tarde, es el único pega que yo le pongo, creo que viene un pelín tarde. Yo, esta película, la hubiera sacado antes. Pero, oye, no está mal como un producto diferente de Marvel Studios, ¿vale? Para el futuro de la nueva fase de Marvel Studios, no está mal como plato y aparte de que podamos disfrutar. Y aparte, creo que como esta película viene tan fuera de tiempo, y no sigue la pauta de la fase actual de Marvel, por eso creo que la directora va a tener tanta libertad creativa, y podemos estar ante un producto tan diferente, lo cual, podemos ver esta película y no ver algo así en mucho tiempo de Marvel, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Ya veremos cómo va el guión, porque todo hay que decirlo, que el guión... Porque, claro, Winter Soldier te sorprende en el guión, te hace giros de guión, el guión está súper bien escrito en Winter Soldier. Este guión, ya veremos, según el trailer, tiene buena pinta, pero no quiero un guión fácil, quiero un guión que no es que me vuele la cabeza, pero un guión coherente de este género de películas, que eso también es complicado. Así que, ya veremos. No me enrollo más, que parezco una persiana. Nos vemos en el próximo vídeo. Campanita de YouTube, de notificaciones activada, y, por supuesto, muy atentos a todos los próximos vídeos. ¡Que suba del séptimo arte! Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Twitter e Instagram abajo en la descripción. Y chao, chao. ¡Suscríbete!